No solo Bani Carvajal, sino algunos jugadores le vieron la mano al presidente, pero no le miraron a la cara. Tuvieron algún gesto de desprecio al presidente. Esto se le ha intentado restar importancia por lo que estoy viendo. Y yo creo que es muy importante lo que pasó. Yo creo que lo que tienen que entender los jugadores de fútbol, tan jóvenes, aunque ya Carvajal tiene una edad, en que el presidente del gobierno que está en el poder ahora, aunque no te guste nada, es tu presidente del gobierno. No es el momento. Los mínimos gestos de educación se tienen que respetar siempre. Me daría igual decirlo si le hubieran hecho ese feo a Isabel de Falluso. Pues veo que este Carvajal parece simpatizante de partidos de la derecha. Bueno, pues si es así, pues entiendo que no tenga ganas de saludar a Pedro Sánchez, pero un jugador de una selección representa al fútbol español y un presidente del gobierno representa a los españoles. Incluso a los que no le han votado o no le pueden ver. Entonces que ahí están representando un papel. No son Carvajal y Sánchez. Es el presidente del gobierno y un jugador de la selección. Que se nos va. Yo no acabo de entender esto de tener que mostrar de esta manera tan vehemente tu disconformidad con un político. No es el momento, no es el foro. No lo acabo de entender. Yo no lo haría.